Cuentas claras en Pichincha Implementos de bioseguridad para el personal que arma las canastas solidarias. Alrededor de 500 voluntarios, trabajadores y funcionarios del gobierno de Pichincha armaron y entregaron canastas solidarias para llevar alimento a los hogares más vulnerables. Por tal razón, con total responsabilidad debíamos dotarlos de insumos de seguridad para garantizar la salud, ya que se encontraban en primera línea. Se compraron trajes, gel, mascarillas, botas de caucho, alcohol, cloro, jabón líquido, dispensadores de gel y jabón para las paredes de los centros de acopio, dispensadores individuales de alcohol gel para la debida higiene y seguridad durante su labor a lo largo de los 80 días de emergencia sanitaria. Fue una inversión de 2.229.88 dólares para proteger a nuestro personal. Cuentas claras en Pichincha